Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo el primero de los vídeos de la configuración de Swy. Si no sabes lo que es Swy, comentarte que se trata de un Tiling Window Manager, un gestor de ventanas de tipo mosaico que te permite ubicarte o disponer las ventanas de forma completamente automática. No solamente de forma completamente automática, sino que tú no vas a poder gestionar más o menos dónde se ubican esas ventanas. No vas a poder trabajar con ellas. ¿Qué ventajas tiene principalmente los Tiling Window Manager? Bueno, pues una de las grandes ventajas que tienen es, por un lado, su ligereza y por el otro lado que están enfocadas o están muy dirigidas al uso mediante atajos de teclado. Y esto es, como te digo, las grandes ventajas de los Tiling Window Manager. Aparte de esto, aparte de la ligereza y aparte de que esté pensado para trabajar completamente utilizando atajos de teclado, es decir, olvidarte del ratón, pues tiene otras ventajas, sobre todo en lo que se refiere a la productividad. Uno de los inconvenientes con el que te encontrarás al utilizar un Tiling Window Manager, como puede ser Swy en este caso o como cualquier otro, es que prácticamente vienen desnudos. Es decir, que única y exclusivamente vendrán el gestor de ventanas, el Tiling Window Manager, y luego los lanzadores, las barras de tareas, las barras de estado, todo eso te lo vas a tener que ir configurando tú poco a poco. Y es una tarea un tanto ardua, un tanto ardua y además un poco, como te diría, complicada en algunos casos. Pero no todo van a ser desventajas. La gran desventaja que te ofrecen los Tiling Window Manager es que te va a permitir configurarlo exactamente como tú quieras. Vas a poder disponerlo, colocarlo, ubicarlo y poner aquellas piezas que tú necesites y olvidarte de aquellas que no utilizas. Por ejemplo, el típico botón de inicio de Windows o de otros gestores de ventanas, como puede ser KD Plasma, pues ese no lo vas a tener. Si quieres, te lo tendrás que configurar. Igual que la barra de estado. La barra de estado tampoco viene por defecto. Si quieres, también te la vas a tener que configurar. Los lanzadores de aplicaciones tampoco vienen por defecto. También te los vas a tener que configurar. Así, en los próximos vídeos, lo que te voy a ir enseñando poco a poco, pues va a ser precisamente eso. Cómo te vas a poder instalar, configurar y adaptar exactamente a tus necesidades tu Tiling Window Manager, tu gestor de ventanas tipo mosaico. En principio, yo el que he elegido ha sido, como te digo, Swai. Creo que en el canal también puedes encontrar otros del tipo Tiling Window Manager, pero en este caso BSP-WM. Pero hay una diferencia clara entre BSP-WM y Swai. BSP-WM está orientado a X11, mientras que Swai está orientado a Wayland. La razón de cambiar de BSP-WM, que es el que hasta el momento ha sido mi Tiling Window Manager de referencia, es única y exclusivamente porque me he decidido migrar ya definitivamente a Wayland. Así, pues mi entorno de escritorio, que es Nome, sobre la distribución Manjaro, está directamente ya trabajando con Wayland, mientras que en el caso del Tiling Window Manager también lo estoy utilizando, pues como te digo, Wayland. Y por eso ha sido la migración, no por otra cosa. Porque lo cierto es que BSP-WM es un gestor de ventanas de tipo mosaico también, pero que consume muy, muy, muy pocos recursos. En este primer vídeo lo que te voy a mostrar es cómo tienes que instalar, básicamente, Swai y los pasos iniciales. No me voy a meter en una configuración mucho más profunda porque si no será bastante pesado. Y lo voy a hacer directamente sobre Ubuntu. En este Ubuntu que estás viendo actualmente no hay nada más instalado, está recién configurado, se trata de una máquina virtual con la instalación de Ubuntu 22.04 de caja, sin nada más. Ni he tocado, ni he añadido AppImage, ni he añadido Flatpak, en fin, está todo tal y como lo ves. Tal y como viene de caja. Incluso no he llegado a instalar ninguna actualización. Así que allá vamos. Lo primero, si me pongo en el sitio que me tengo que poner. Vale. Vale. Bueno, voy a maximizar la ventana para que se vea bien. Es esta de aquí, perfecto. Ahora sí. Y lo primero, vamos a abrir un terminal. Como te digo, básicamente todo esto va a base de terminal, con lo cual es importante un poco gestionar esto. Para la instalación, simplemente sudo apt install white. Vale. Voy a aumentar un poco las dimensiones. Vamos a aumentar el tamaño del texto. Es este de aquí, tipografía personalizada. Le vamos a poner 16. 16, que yo creo que así se verá bastante. Vale, perfecto. Voy a hacer la ventana un poquitín más grande. Así. Ya te he dicho que, como no había actualizado nada, pues ahora vendrán un poco de actualizaciones. Sin ellas, pues probablemente no vamos a poder hacer nada. De paso, mira, voy a desmontar este volumen, que ahora mismo ya no lo necesito para nada. Voy a quitar esto de favoritos. Vamos a cambiar el fondo de pantalla. Una vez ya metidos en gastos, vamos a poner el fondo de pantalla este, que está muy chulo. Y de paso, también voy a hacer otra cosa que, desde luego, que es la apariencia, cambiará a oscuro. Y con esto yo creo que ya lo tengo. Ahora quedará realizar todas las actualizaciones. Probablemente haya que reiniciar el equipo. No lo sé. Vamos a ver, de paso, mientras tanto, mientras se termina de actualizar, vamos a ver la configuración de Swype. Las recomendaciones que vienen en la página web de los desarrolladores de Swype. Swype. Y así, mientras tanto, vamos haciendo un poco de camino. Bueno, vamos a ir directamente. Starting Station. Nada. Vamos a ir a la página de... Madre mía, no ha acertado. A ver, Swype. Esa Tiling Window, Tiling Wayland Compositor. Un reemplazo de i3. Ah, eso no te lo he contado. Bueno, Swy es un reemplazo exactamente de i3. Es justo, justo el mismo Tiling Window Manager que funciona en X11, pero migrado a Wayland. Yo, en su momento, estuve probando i3, pero lo cierto es que al final me decanté un poco por... Me decanté por BSP-WM. Vete a saber por qué tipo de RAM. Aquí está... Before installing... Configuration... Vamos a dejarnos esto aquí. Vamos a dejarnos esto aquí. Vale, estas son algunas cosas bastante interesantes. Bueno, esto es para el tema de la configuración. Esto lo tenemos. Voy a abrirme otro terminal, mientras tanto. Voy a abrirme otro terminal, mientras tanto, para mirarle un poco MAN S5... MAN S5 Swy. MAN 5 Swy. Vaya. Bueno, claro, no tengo instalado ahora Swy. Es complicado. A ver que le queda el 47%. Bueno, para que te hagas un poco una idea, con este tipo de mensajes, por ejemplo, tienes un listado de los monitores. De esta manera puedes configurar los monitores en caso de que tengas dos. Por ejemplo, yo tengo dos actualmente y lo tengo exactamente con este tipo de resolución. Es decir, en la posición 0.0 tengo un primer monitor. Y en la posición 1920.0 tengo el siguiente monitor. Lo que pasa es que en mi caso, ya me lo miré, para que ambos monitores fueran de las mismas dimensiones. Es decir, de 1920 x 1080. Esto también, mira, te permite realizar escalado. Te permite gestionar el tema de la rotación, en el caso de que tengas algún monitor en tipo vertical. Incluso te permite gestionar parte del teclado. Todo esto, claro, actualmente con el tema de X11 y de Weyland, pues este tipo de cosas se han cambiado ligeramente. Bueno, esto está prácticamente ya sacado. Así de decirlo, ya ha terminado. Vale, ahora se va a instalar Swy. Como ves, además de esto... Bueno, dejaremos Swy idle y Swy lock para más adelante, para un siguiente vídeo en el que te mostraré exactamente todo este tipo de cosas. Vale. Ahora nos va a instalar este tipo de estas herramientas en un momentito. Ya lo tenemos. Y ahora hemos dicho que, tal y como decían las recomendaciones, voy a ponerme esto de aquí, a ver. Hemos dicho que había que hacer cd.config. Básicamente toda la configuración viene en este directorio, mkd.swy. En el directorio .config, supongo ya lo conocerás. Un directorio archiconocido. Y ahora vamos a movernos a esta y vamos a volver a ejecutar. Vale. Vale. Aquí tienes un ejemplo de configuración que está en etc.swy.config. Lo que vamos a hacer es copiarla. cp.etc.swy.config. Lo vamos a copiar en este directorio. Y vamos a ver el contenido del mismo. Vale, yo no tengo instalado BIM, pero me lo voy a instalar ahora mismo. Vale. Tú puedes utilizar cualquier otro tipo de editor. Yo utilizo BIM porque estoy muy acostumbrado a trabajar con él. Pero ya te digo que cualquier editor te va a venir fantástico. Vale. Aquí tenemos. Vamos a echarle una miradita rápida. Vale. Default.config.for.swise. Aquí esto es lo primero y principal. Donde te define los atajos de teclado fundamentales. Entonces los primeros... Bueno, los atajos de teclado no. Asignan las variables mod que luego se utilizan. Bueno, mod.left.down.up.right. que luego posteriormente se utilizarán para asignar los atajos de teclado bueno pues con este tipo de cosas se definen o se asignan las teclas de cursor, en lugar de utilizar las teclas de cursor se utilizan HJKL, que si te das cuenta en tu teclado las tienes una al lado de la otra esta es la gran ventaja porque sin desplazar los dedos del teclado te vas moviendo, estos son los atajos de teclado tipo BIM vale, aquí dice de utilizar el emulador FOOT que yo creo que no está instalado, voy a instalarlo sudo apt install FOOT si, si que está instalado, vamos a ver FOOT ahí está, míralo config, luego también hace falta de menú, o sea de menú, de menú es un lanzador ahora te enseñaré cuál es sudo apt install vale y seguimos con la configuración aquí carga por defecto un wallpaper para que veas, un ejemplo de configuración esto es un poco lo que te estaba contando anteriormente aquí tienes que va a colocar HDMI A1 en la resolución 1920x1080 y en la posición por la que pone aquí estos son ejemplos todo esto, si te das cuenta, está comentado aquí, para iniciar un terminal estos son los primeros atajos de teclado fundamentales es la tecla super que normalmente la conocerás como Windows más la tecla return más la tecla enter para lanzar un terminal para cerrar una aplicación para cerrar una ventana mejor dicho vas a tener tecla super shift Q para iniciar el lanzador Windows o super D por esto ya más o menos ya tenemos las los atajos de teclado fundamentales bueno y este que probablemente sea el más importante de todos que es super mayúsculas E para salir de de Swag y super mayúsculas C para recargar sobre todo este porque este es el más problemático de los de todos los que te puedes encontrar quiero decir al final en un momento determinado te vas a encontrar que no sabes cómo salir de Swag o no sabes cómo salir de I3 lo típico que puedes encontrar a lo largo y enche de internet cómo salir de tu terminal cómo salir de BIM bueno pues con mayúsculas bueno con super mayúsculas E vale bueno pues con esto ya lo tendríamos todo ya tenemos esto configurado lo básico y ya podemos lanzar el Swag entonces para esto lo que vamos a hacer es básicamente voy a cerrar estas dos ventanas y vamos a poner apagar y cerrar sesión lo que vamos a hacer es cerrar la sesión vamos a forzar cerrar la sesión directamente y vamos ya al riesgo y ha aparecido ya una entrada de menú adicional que es Swag seleccionamos ya ha quedado seleccionada y ahora voy a entrar y ya estamos en Swag fácil eh has visto lo rápido que ha entrado ahora hemos dicho que con la tecla super y la tecla enter ya tenemos nuestro primer terminal ves ahora si hablo si te das cuenta cada vez que abro un terminal se sitúa uno al lado del otro para desplazarme entre ellos es con la tecla super hjkl como hemos visto anteriormente para salir shift windows e ahora me pregunta si quiero salir de Swag le voy a decir que yes si me deja pasa que no me va a dejar porque como está situado en la parte de arriba parece es directamente pero esto ahora mismo no veo el el esto es para salir tengo que pulsar yes ves así perfecto voy a volver a entrar ya estoy dentro otra vez y ¿cuál era la otra? era windows D ves ahí si te das cuenta en la parte superior aquí voy a volver a maximizar esto perdón así en la parte superior ha aparecido esto de aquí windows D aparece para ahora si quisiera lanzar firefox tengo que escribir firefox y me lo inicia ¿cómo me lo va a iniciar? a ventana entera si vuelvo a pulsar windows enter me lo divide por la mitad primer problema con el que nos encontramos es este este terminal que como ves tiene bueno bueno aparte está el la configuración del teclado que está en inglés etcétera etcétera pero bueno ya te puedes hacer una idea de cómo va este kiling windows manager como ves ahora nada más instalarlo es bastante parco es bastante como te diría yo un poquito feo por así decirlo pero seguro seguro que en los próximos vídeos ya verás cómo vamos a ir configurando y personalizándolo para dejarlo exactamente como a ti te hace falta o como tú necesitas o como tú quieres y poco más esto es un poco lo que te quería contar este te quería mostrar cómo es o cómo instalar por primera vez Swy y poco a poco vamos a ir personalizándolo para adaptarlo exactamente como te digo a tus necesidades venga un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un saludo y se sacaban